y las amistades duraderas, la etapa en la que dejarás de ser una niña para ser una mujer. Pero aún así esperamos que tu hermosa sonrisa siga deleitándonos cada día. Alégrate, porque eres la más hermosa de todas las quinceañeras. Ahora, Alondra recibirá su primer ramo de rosas de las manos del niño Gael Julián Bautista Manzano. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Música